Hoy por hoy Andalucía, Natalia Perales. Buenos días, Andalucía relaja desde esta noche las restricciones en la hostelería y ampliará foros en plazas de toros hasta el 75%, discotecas o congresos, bares y restaurantes podrán cerrar a las 2 de la madrugada y el ocio nocturno estará abierto hasta las 3 y media. Y a los hosteleros andaluces creen que es un primer paso hacia la normalidad aunque reclaman que se siga avanzando. Enseguida se lo contamos, antes otras noticias en titulares con Maricruz Barroso. Comienza el curso con la apertura de las escuelas infantiles. Un total de 79.000 alumnos de 0 a 3 años se incorporan hoy a los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad, lo que supone un incremento del 1% con respecto al curso pasado. La Junta Vacuna de Urgencia contra la Lengua Azul en Huelva. La vacunación de urgencia que se ha desarrollado en la comarca ganadera de Corte Gana con más de 100.000 dosis después de que se haya detectado la circulación del serotipo 4 del virus de la lengua azul en dos explotaciones de la provincia de Huelva, en Rosalda la Frontera y el Granado. Y reabre sus puertas en Granada el hotel más antiguo de España. Después de año y medio cerrado por la pandemia, hoy volverá a la actividad el emblemático hotel Alhambra Palace, inaugurado en 1910. Y de esta madrugada apuntamos un accidente mortal en la carretera con dos fallecidos a la una menos cuarto en la 49 tras la colisión entre dos turismos a la altura de Gines. En Sevilla ha muerto una mujer de 75 años y un hombre de 78. Son las 7.51. Noticias de Andalucía en la SER. Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. Humedades a mí. Murprotec. Humedades por capilaridad. Murprotec. Humedades por filtración. Murprotec. Humedades por condensación. Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades. Hoy por hoy Andalucía. La Junta reactiva a la desescalada que se vio frenada este verano por la variante Delta y la quinta ola. A partir de las 12 de esta noche se relajarán las restricciones en bares y restaurantes con una ampliación de sus horarios y se flexibilizarán los aforos en discotecas, plazas de toro o congresos maricruz. Desde esta noche los bares y restaurantes de Andalucía podrán estar abiertos hasta las 2 de la mañana, aunque solo podrán servir hasta la 1. Se amplía el número de comensales, 8 en el interior y 10 fuera. Las discotecas estarán abiertas hasta las 3 y media. Se amplía el aforo hasta las 250 personas en estas salas de fiesta en nivel 1. Las heladerías podrán abrir hasta las 2 de la mañana, igual que los parques acuáticos, siempre que los ayuntamientos lo permitan. En los congresos podrá haber hasta 1.000 personas en nivel 1. En cuanto a los toros, el aforo se amplía hasta el 75% en nivel 1, 60% en nivel 2 y 40% en nivel 3. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a hacer un llamamiento a los 900.000 andaluces que están sin vacunar para que acudan a un punto de vacunación sin cita previa, sobre todo se lo pide a los más jóvenes. Ahora podemos decir que hemos vivido un verano mejor de lo que esperamos. Y si seguimos comportándonos de manera seria, de manera responsable, lo normal, lo normal, es que vayamos a mejor. Y esto es gracias al esfuerzo de todos, a la sociedad civil, al tejido empresarial, asociativo, a las fuerzas políticas, a todas ellas. El presidente pedirá al Ministerio de Sanidad que amplíe el aforo en los estadios de fútbol. Primeras reacciones desde la hostelería. El presidente de la patronal andaluza dice que es un primer paso y espera que se vaya volviendo a la normalidad. Javier Frutos. Sí, está claro que obviamente lo recibimos como un primer paso para este proceso que tiene que seguir con una continuidad de la próxima semana y la siguiente y alcanzar la normalidad lo antes posible. Está claro que la actividad económica ahora mismo está muy debilitada y tenemos que ir en esa línea. Y sobre todo teniendo en cuenta que tanto los contagios como la incidencia en los hospitales está siendo menor. Decisiones tras la reunión del Comité de Expertos en la que ha influido que Andalucía haya logrado bajar del millar de contagios. No se consigue frenar en cambio las muertes en las residencias de mayores, con ocho fallecidos más en dos centros sevillanos en la capital y en Alcalá de Guadaira. El presidente andaluz ha reiterado que debe ser obligatoria la vacunación de sus trabajadores y anuncia un estudio de seroprevalencia en estos centros. Además, durante el mes de septiembre realizaremos un estudio de seroprevalencia en toda la residencia de mayores. Nuestros mayores fueron los primeros en recibir la vacuna. Y transcurrido más de medio año creemos oportuno estudiar el nivel de inmunidad en la residencia para tener el máximo de información posible de cara a una posible tercera dosis. Y de cara al inicio del curso escolar, Moreno ha hecho un llamamiento para que los más jóvenes se vacunen y acudan al menos con una dosis a los centros. De momento solo pueden hacerlo los mayores de 12 años, aunque la Junta espera iniciar este otoño entre octubre y noviembre la vacunación contra el COVID a los menores de esta edad. Javier Inbroda, consejero de Educación. La previsión que tenemos es que se van a incorporar al curso 21-22 aproximadamente unos 7.000 profesionales. De forma extraordinaria. Insisto, son refuerzos extraordinarios para otro curso extraordinario. Curso escolar que se inicia hoy con las escuelas infantiles, con un total de 79.000 alumnos de cero a tres años. El presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, José Luis Victorio, asegura que el nuevo curso mantendrá un estricto protocolo higiénico-sanitario. Sí, ya el año pasado todos teníamos la esperanza de hacer bien estos trabajos. Este año, más aún sabiendo que la incidencia del año pasado ha sido bastante baja y que tenemos tanto mucha ilusión como unos protocolos muy buenos. Y como siempre, pues todo lo que se pueda mejorar, así estamos haciéndolo en estos protocolos. Esta tarde, a las 7, concentración por la educación pública en el Parlamento andaluz. Así comienza el curso escolar y pendientes también del arranque del curso político, que de la misma forma que terminó, se inicia con falta de acuerdo entre el PP y Vox en la venta en Andalucía. El líder de la ultraderecha de Vox en Andalucía, Manuel Gavirá, ha replicado al portavoz de la Junta, Elías Bendodo, sobre las relaciones que mantiene el gobierno con su partido. Las relaciones con el Partido Popular están en un momento, bueno, rotas, débiles, ahora mismo sin ningún tipo de hilo argumental o de futuro que podamos tener. Otra cosa es que cuando el gobierno andaluziano nos llame y nos requiera, nosotros nos sentaremos, escucharemos, por responsabilidad, por utilidad, que es eso que dice el señor Bendodo. Nosotros nos sentaremos, pero llegará el momento en el que nosotros nos tocará hablar. Curso político importante para Juan Espadas como líder del PSOE andaluz, que cuenta con el respaldo público del presidente, que vuelve a cenificarse en un acto este sábado en Jaén. Será el segundo acto de Sánchez junto a Espadas desde que fuera elegido como secretario general. Hoy, por cierto, entrevista a Juan Espadas en la ventana en Andalucía a partir de las 7 y 20 de la tarde. Este viernes, hoy por hoy, viaja en barco por el Guadalquivir. Vamos a zarpar desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda con buenos amigos a bordo. Vamos a charlar sobre la salud del río y sobre la cocina y los vinos de su ribera. Y además, Kiko Veneno va a poner música en directo a la travesía este viernes. Hoy por hoy, navega, navegamos por el Guadalquivir. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Junta de Andalucía. Cadena SER, la fuerza de la voz. Seguimos en Huelva, donde la Junta vacuna de urgencia contra la lengua azul tras detectarse dos pocos en la provincia de Lucía Vallellano. Sí, vacunación de urgencia que se ha desarrollado en la comarca ganadera de Cortegana con más de 100.000 dosis. Después de que se haya detectado la circulación del serotipo 4 del virus de la lengua azul en dos explotaciones de la provincia, en Rosal de la Frontera y en El Granado. Con este son ya tres los casos de esta enfermedad registrados en esta temporada en Andalucía. Todos ellos aquí en la provincia de Huelva, después del notificado, en Almonte en noviembre. Y terminamos en Granada, donde esta noche reabre sus puertas el Hotel Alhambra Palas, el más antiguo de España, tras un año cerrado por la pandemia. Un tiempo que este hotel ha aprovechado para hacer reformas. Simple, claro. El Betia, tu aseguradora suiza, patrocina El Tiempo. El Tiempo. Comienza septiembre con lluvias y tormentas en el interior, menos probables en el litoral. Chubascos que pueden ser fuertes en la mitad oriental y en las sierras y que pueden ir acompañados de granizo. Bajan las temperaturas máximas. En estos momentos se registran 25 grados en Almería, 24 en Málaga, 23 en Jaén y Córdoba, 22 en Cádiz y Sevilla, 21 en Granada y 20 en Huelva. Moto. Curvas. Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Llegamos así a las 8 de la mañana. Sigue hoy por hoy en la cadena CERT. La carta CERT. La carta CERT. La carta CERT. Veo. La carta CERT. Ya memoria. La carta CERT. Solta la carta. Este está listra. Visita la carta. Visita la carta. Enмотрé. Vaz.